Este como dato está vigente desde el año 2007 y tiene una duración dado por el convenio presente hasta el año 2022, pero entre uno de los acápices del convenio dice que por una emergencia que se pudiera presentar, pudiera anticiparse y dar por terminado el convenio. En segundo lugar, se ha realizado por parte de la Coordinación de Salud algunos memorándum, algunos descritos hacia el señor alcalde desde el año 2020, el 24 de noviembre, dando a conocer ya el tema de la revolución. Luego existe otra fecha que se ha enviado oficio, la fecha del 1 de diciembre de 2020. En esta fecha ha sido el único acercamiento que ha habido por parte del GAN Municipal de Girón, en el cual de manera verbal se ha hablado de que el espacio que ocupa actualmente el registro civil va a ser colocado en otra área para ayudar con las ubicaciones del Hospital de Girón que se necesita por emergencia sanitaria. Igualmente se ha hablado de que el Centro de Salud de Girón, es decir, el primer nivel de atención que prácticamente está dentro del área del hospital, se va también a reubicar, se va a realizar la construcción en el espacio dado a Comodato, al lado de Girón, pero tampoco existe una acta de compromiso de esa reunión verbal que se ha mantenido en esa fecha. En el Comodato dice con claridad durante el convenio que se ha firmado que la concesión va a ser únicamente para un centro de acogida de la tercera edad y para el cuidado de la niñez. También consta que por la emergencia sanitaria se puede dar por terminado el Comodato y que la obligación del GAN Municipal de Girón es entregar en las mismas condiciones que se le entregó por parte del Ministerio de Salud y si es que existe una remodelación, una construcción, igualmente tiene que ser entregado con todo lo que está dentro del convenio estipulado. El pedido que ha hecho el señor director encargado del hospital, esto ya se ha venido manifestando en varias ocasiones. Esa área del hospital que hoy está entregada en Comodato desde hace 14 años exactamente para que se construya allí la casa del adulto mayor, cosa que no se ha cumplido. A pesar de que se dejó en la administración anterior ya concluida la obra, solamente, señor alcalde, el único trabajo suyo fue volver a reinaugurar a los dos meses que usted llegó. Eso se hizo. Alguna pequeña adecuación tal vez, pero no se ha cumplido como acaba de manifestar el señor director encargado. No se ha cumplido con el objeto del Comodato. Si no se va a cumplir, se sigue dando a otras instituciones que muy bien está, que funcione el registro civil, pero para eso tiene que buscar como municipalidad, aunque no es obligación tampoco, pero como ciudadanía sí necesitamos de sus servicios, se tiene que buscar un lugar adecuado para el registro civil. Sí, esa área del hospital se tiene que devolver por la imperiosa necesidad, y eso entienda bien la ciudadanía. El hospital de Girón tiene que ser ampliado, o quieren nuevamente que volvamos hace unos 8 o 10 años cuando estábamos peleando porque se nos quería encerrar el hospital de Girón. ¿Quieren eso? Señor Fausto y Drogo, doctor, usted nos entiende perfectamente el sentir como médicos, la indignación que sentimos también como usuarios, el no tener la atención adecuada para nuestra gente. Egoístamente podríamos decir, mejor ojalá desaparezca el hospital y nosotros como médicos profesionales aprovecharlo. No se trata de eso, se trata de ser ciudadanos, de ser íntegros, de ser solidarios con nuestros hermanos, y eso es lo que queremos, y si es que eso le fastidia a cierta gente, pues lo seguiremos haciendo, con dolor del alma, porque más nos debemos al pueblo que a nuestras autoridades que son aves de paso. Sí, creo que es muy importante conocer que en el cantón Girón, afortunadamente, preveyeron el futuro y tenemos un espacio alrededor del hospital en donde se puede construir a futuro, ampliar, repotenciar, porque se lo necesita. Lamentablemente en otros cantones de la zonal 6 que nos corresponde y que hemos visitado, no tenemos la misma situación. Existen hospitales que están colapsados y no tenemos a dónde ampliarlos a futuro. Acá en Girón, afortunadamente, existe un espacio allí, que se lo está utilizando con la municipalidad en base a un convenio que se ha dado en las misiones anteriores, y que debemos conversar, realmente se debe conversar con el señor alcalde, con la municipalidad, con las autoridades, para ver la mejor opción de que el hospital pueda utilizar esos espacios y mejorar la atención de salud. Frente al convenio del terreno, que está en convenio, que en época, no sé si fue de usted, estimado señor Fausto Loja, de su esposa, si eso es el comodato, el municipio ha invertido, no sé, sobre los 200, 300 o 400 mil dólares en ese terreno, y yo lo mucho que he hecho es ponerle a funcionar, puesto el sistema de luz y transformadores para que esté bien, ahí funciona fisioterapia, funciona atención al adulto mayor en el tema psicológico, funciona también el registro civil, porque ya se iba, decían, si no le damos un buen local, ya no hubiéramos tenido al registro civil, como municipio, dijimos, sacrificemos una sala, y ahí funciona el registro civil, y funciona también el centro de desarrollo infantil, que yo mismo fundé hace unos 20 años. Hoy por hoy no funciona en su plenitud, creo que estamos en pandemia, no ha funcionado, pero es un lugar en el que el municipio ha invertido recursos, que hasta el próximo 2023 se termina el comodato, yo no puedo decirles que ya va a pasar, es la población, que ese servicio está dando a la población, a los centenares de adultos mayores, a los niños, a las personas con problemas de discapacidad, a los temas de fisioterapia, ustedes, pueblo, dirán, usted dice, si se devuelve, ustedes saben haber invertido en un terreno en comodato, si es un problema de rosas y cosas de esas. En todo caso, cuando ya llegue y expire el comodato como tal, entiendo que la población, las autoridades resolveremos bien como comodato, o si es que hay alguna posibilidad de que eso siga sirviendo para la población adulta mayor.